¡Ya tengo el poder! Algunas locuras de amor. ¿Usted cuenta con el consentimiento de su señor? Mi esposa daría la vida por mí. Podían llegar demasiado lejos. Por favor, mi amor, solo quiero darte un poco de cariño. Soy tu esposo, te lo... No te burlaste de mí, te reíste de mí. Yo solo soy un pobre repartidor enamorado. Lo siento, Josephine. Y que tengas una linda vida. ¡Cuidado! ¡Nosotros, Concha! Lunes inmediatamente después, al fondo y sitio, por América.